La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional lanzó el concurso Ideas de Negocio que pretende fortalecer el talento empresarial de los salvadoreños con apoyo de las municipalidades. Se trata de un asocio público privado que busca crear pequeñas empresas a través de una idea de negocios que serán apoyadas por las alcaldías. Estamos trabajando con los gobiernos municipales y el sector privado para dar apoyo a futuros empresarios, a empresarios potenciales para que ellos encuentren un ambiente amigable. Este concurso busca patrocinar 40 iniciativas empresariales de 42 municipios participantes. Presente sus ideas, se le van a dar capacitaciones, luego viene la parte donde ya presentan la idea concreta que quieren desarrollar, luego viene la asistencia técnica que va a estar desarrollando el proyecto y en base a eso el 31 de octubre va a ser la premación. Esta alcaldesa del municipio de Atiquizaya en el departamento de Aguachapán cree que el proyecto fomentará el emprendedurismo entre sus pobladores. Esto va a ser la oportunidad de tener tanto la asesoría técnica como también el apoyo financiero que muchas necesitan para poder hacer realidad sus ideas. Según las autoridades de USAID este concurso permitirá estimular alianzas entre las municipalidades y el sector privado para promover actividades que mejoren la economía local. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Gold.